Esta semana la Municipalidad inauguró 6 kilómetros de carretera en San Marcos Nazagüe hacia Susun. Más detalles en la nota. La Municipalidad de Siona inauguró la construcción de 6 kilómetros de carretera productiva de la comunidad San Marcos Nazagüe hacia San Antonio Susun. Hoy estamos aquí en la carretera que se ha construido 6 kilómetros en San Marcos Nazagüe a San Antonio Susun. En esta inauguración de 6 kilómetros de carretera para la familia, lo hemos entregado esta tarde a la familia. Para la familia, esta comunidad ha sido una felicidad. Estamos todavía, nos falta un trecho para llegar a la comunidad de San Antonio Susun. Pero el otro año seguimos avanzando hasta que lleguemos a esa comunidad para cumplirle ese sueño a la familia, a cumplirle ese sueño a los habitantes de la comunidad de San Antonio Susun. Este importante proyecto de infraestructura tiene una inversión de más de 2 millones de Córdobas dentro del modelo de responsabilidad compartida. Una carretera de 6 kilómetros con una inversión extraordinaria de 2.850.000 Córdobas para garantizar el buen vivir y la alegría de las familias campesinas. Lo hemos tomado muy bien en serio este proyecto, donde estamos valorando el trabajo del gobierno municipal, del gobierno central, donde ha venido trayéndolos una gran expectativa a todos. Recordemos que la comunidad de San Antonio ha sido una comunidad tan abandonada. Pero hoy por hoy tenemos la oportunidad de estar al nivel, donde estamos trabajando arduamente con mis compañeros de trabajo, donde estamos pensando no quedarlos aquí nomás. Siempre cuando el comandante Ortega esté al frente y la compañera Rosario, eso significa que todos los ciudadanos tenemos un derecho y tenemos una oportunidad de seguir adelante. Antes que no existía un camino de penetración de esta magnitud, pues era muy difícil transitar por estos caminos, porque es una zona suave y aquí llueve bastante y se hace difícil. Y peormente cuando toca que sacar a algunos enfermos a la vía de Tadaznita, cuando aún tocaba que sacarlos en camilla hasta allá, se hacía muy difícil, en lo cual pues algunos fallecían en el camino y no podían llegar a recibir una atención médica. Bueno, ahora pues tenemos muchas ventajas, muchos beneficios, beneficios, principalmente con estos seis nuevos kilómetros que han avanzado sobre la línea de San Marco a San Antonio, su zoom, pues ya tenemos la dicha de que se moviliza la ambulancia de hasta aquí, hasta donde pueda penetrar para sacar rápidamente a los enfermos que se encuentran en peligro crítico. Con imágenes de Marlon Pérez para RUZ TV Árgel Hernández.